Día Mundial de los Refugiados. ¿Qué hacen los gobiernos para resolver su situación? Estos foros le saluda Gonzalo Abarca. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 18 millones de personas se desplazan en todo el continente en busca de refugio y seguridad, en busca del derecho al trabajo y a la libertad de pensamiento político. Los más afectados en toda la región, los venezolanos. Más de 5 millones de ellos, según ACNUR, han huido de su país y se espera que para fin de año esta cifra aumente aún más. Un poco más al norte, en Nicaragua, la represión y la persecución institucionalizada por el gobierno de Daniel Ortega, según los organismos de derechos humanos, hace que cada mes 4,000 personas salgan de su país. Otro foco de interés, Colombia, que sigue con sus desplazamientos internos. En el Día Mundial de los Refugiados, reflexionamos sobre la necesidad de sanar esa cicatriz, exigiendo transparencia a los gobiernos, participando en el discurso civil para reforzar las instituciones democráticas que garanticen la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y la justicia, para cada mujer, para cada niño, para cada hombre americano. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, vía al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo en tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo de origen hispanoamericano Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691 Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp Recuerda más 1-202-549-8691 Y en este horario que ves en pantalla Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares Para que no aflore el sentimiento de soledad Tal y como indica la OMS El COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus Imágenes de migrantes y refugiados latinoamericanos Que dejan sus países prácticamente una vida detrás de ellos Para empezar de nuevo en una nación extraña En el marco del Día Mundial de los Refugiados Me acompaña desde Londres William Spindler Quien es vocero de ACNUR para las Américas Bienvenido William La pregunta quizás en este momento es Este año con el COVID-19 Un enemigo mortal se une a las ya difíciles condiciones de los desplazados y los refugiados en América Latina ¿Qué está haciendo ACNUR para combatir desde el punto de vista sanitario Y desde el punto de vista del cierre de fronteras esta situación en nuestro continente? Pero algunas cosas no han cambiado La persecución, la guerra, los conflictos, la discriminación, las violaciones a los derechos humanos Lamentablemente continúan Y las personas continúan desplazándose A causa de Huyendo de estas situaciones La gran mayoría dentro de sus países Pero otros también como refugiados hacia otros países Y en este Día Mundial del Refugiado Recordamos a estas personas Que en este momento llegan a ser casi 80 millones en el mundo Esta es la cifra más grande que hemos visto Desde que existe nuestra organización Lo que ACNUR está haciendo es trabajando con la sociedad civil Y con los gobiernos en nuestra región y en muchas partes del mundo Para prevenir que esta situación afecte a las personas más vulnerables Que son los refugiados Las personas que han dejado su país, su casa Que no tienen un hogar Encuentran muy difícil Poder practicar el distanciamiento social No pueden aislarse en su casa porque no tienen casa Están vulnerables Y a la merced de muchas situaciones Entonces lo que estamos haciendo es trabajando con los gobiernos Para asegurarnos de que sean incluidos En todos los programas de respuesta William, tenemos ahora una pregunta De nuestra cadena afiliada Televen en Venezuela De los 4 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país ¿Qué porcentaje está en total situación de vulnerabilidad? William, tu respuesta Pues la respuesta es que la mayoría de ellos Se encuentran en situación de gran vulnerabilidad Porque han debido dejar su país No tienen hogar Algunos han dejado Venezuela desde hace muchos años Y en ese tiempo han podido construir o reconstruir sus vidas En países de la región Como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, etc. Pero muchos que han salido recientemente No tienen todavía esa posibilidad No han podido integrarse Entonces se encuentran en una situación muy vulnerable Otros también, acordémonos que muchos de los venezolanos Y de las venezolanas que han salido de su país Sobreviven gracias al sector informal Son personas que en muchos casos no tienen documentos Calculamos que más de la mitad La mayoría de las personas que han salido de Venezuela No se encuentran en una situación regular No tienen documentos No tienen la posibilidad de trabajar legalmente Y esto los pone en una situación muy vulnerable ¿Cómo ve Acnur en términos de desplazados y refugiados La situación de Colombia y la situación de Venezuela? Bueno, Colombia está en una situación muy delicada Porque es un país que está saliendo de un conflicto Que ha durado cuatro décadas Un país que aún tiene un número importante de personas desplazadas De colombianos que han sido desplazados dentro de su país Por el conflicto armado Y que ahora han tenido que recibir Este país ha tenido que recibir Un millón ochocientos mil venezolanos Casi dos millones de venezolanos Que se encuentran en Colombia Estas personas han llegado A comunidades que ya de por sí Tenían dificultades y desafíos En responder a las necesidades de las personas que vivían ahí Y ahora tienen que adaptarse a estas personas que llegan Para darte algunos ejemplos En la frontera colombo-venezolana Muchos de los hospitales, de las escuelas Atienden a un número a veces hasta mayor de venezolanos Que de colombianos Y son países y comunidades que requieren ayuda urgentemente William, háblanos por favor de la dinámica Incluso doble que es la de Centroamérica Porque en el caso específico de Nicaragua Muchos de ellos están yendo hacia Costa Rica Pero los ciudadanos de los otros países Van precisamente, buscan a Estados Unidos Hay dos situaciones bastante, digamos, diferentes Una es los países del norte de Centroamérica Guatemala, El Salvador y Honduras En donde cerca de 700.000 personas Han debido huir de estos países Sobre todo por la violencia de pandillas Las llamadas maras Que aterrorizan a las personas en muchas comunidades Estas personas no pueden vivir ahí Son exorcionadas Son explotadas por estos grupos criminales Entonces estas personas huyen En general huyen hacia países como México Y algunos continúan en su busca de seguridad Hacia países del norte de América Estados Unidos y Canadá En Nicaragua tenemos una situación diferente La situación, la crisis en Nicaragua Ha hecho que un número importante De nicaragüenses se vayan de su país Y la mayoría de ellos han ido a Costa Rica Costa Rica ha sido un país que Tradicionalmente ha acogido La inmigración económica de Nicaragua Pero lo que hemos visto en los últimos dos años Es, aparte de la inmigración económica Que se había dado antes Últimamente han llegado muchas personas Que han solicitado asilo En Costa Rica Porque están huyendo De la persecución O de la crisis política Que vive Nicaragua Muchísimas gracias William Y nosotros ya regresamos Esto es Foro de la Voz de América El riesgo principal de este virus Es que se trata de un virus nuevo Y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo Los síntomas más comunes son fiebre Problemas para respirar Tos seca Dolores de cabeza Y musculares Si presentas algunos de estos síntomas Ve al centro médico más cercano Para consultar a un doctor Sobre tu estado Puede ser aislado Y tus datos ser compartidos Con autoridades de la salud Para más información Visita nuestra página web O síguenos a través de las redes sociales Bajo arroba guanoticias La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América Te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces Que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo en tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo de origen hispanoamericano Que trabaja para conectarnos Con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en Whatsapp Digitando Más 1 202 549 8691 Y conviértete en protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras Con Venezuela 360 En buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción En tu conexión Whatsapp Recuerda Más 1 202 549 8691 Y en este horario Que ves en pantalla Somos La Voz de América Escuchan disparos de perdigones Están tirando también Bombas Donald Trump Y Kim Jong Un Ya se encuentran en Singapur No han cesado Los enfrentamientos Entre oficiales De la Guardia Nacional Y los manifestantes Información balanceada Y objetiva Florence Se va a llegar Ustedes pueden verlo Interesse de lo que sucede En Estados Unidos América Latina Y el mundo En un solo lugar Boanoticias.com Continuamos Estamos en foro ahora Con Álvaro Botero Coordinador De la unidad de refugiados Y desplazamiento forzado De la OEA Bienvenido Álvaro ¿Cuál es la situación En este momento De los refugiados Los desplazados Los migrantes En general En Latinoamérica? Tenemos toda La crítica situación De la migración forzada De personas venezolanas Que ahora es La segunda mayor crisis migratoria A nivel mundial Después de la situación De Siria Y que ya supera Los cinco millones De personas Que se han visto Forzadas A desplazarse De Venezuela Como consecuencia De la grave Situación socioeconómica Y política Que vive este país Y también A raíz de la crisis Política Que vivió Nicaragua En particular Desde abril De 2018 En la represión Violenta A las protestas Pues también Ha habido Todo un aumento De personas Nicaragüenses Que se han visto Forzadas a migrar Y a buscar protección Principalmente En Costa Rica Entonces Tenemos diferentes Situaciones De personas Que se ven forzadas A buscar protección Internacional Y esto nos recuerda También La amplia tradición De protección Internacional Y la amplia Protección de asilo Que tiene la región Pero todavía Hay muchos vacíos Y desafíos Por delante Para proteger Efectivamente A estas personas Álvaro En el marco Del Día Mundial Del Refugiado ¿Cuál es el mayor Desafío Que enfrentan Los refugiados En América Latina En este momento? Que es bastante Significativo El hecho De que Hay más de 600.000 solicitudes De asilo De venezolanos Y solamente 69.000 De estas personas Habían sido Reconocidas Como Refugiados Entonces Eso es lo que Se conoce Como una tasa De reconocimiento Inferior a un 10% Del total De gente Que solicita asilo Para el caso De los venezolanos Menos de un 10% Son reconocidos Como refugiados Pues ahora Tenemos toda La crítica Situación Que se ha dado Por las medidas Como los protocolos De protección De migrantes Que implementó Estados Unidos Que no permiten Que solicitantes De asilo Centroamericanos Ingresen A los Estados Unidos A solicitar asilo Y tienen que esperar Del lado mexicano Y eso genera Todos unos desafíos Adicionales Integración socioeconómica De estas personas Una vez que ya están En ese país Que les da protección El poder integrarse Efectivamente Dentro de esas sociedades Acceder a trabajo A salud A educación Etcétera Y el último tema Tiene que ver Con la xenofobia Vivimos en tiempos Donde el nacionalismo Y el populismo Están teniendo Mucho auge A nivel mundial Y también En diferentes países De la región Y las personas Migrantes Y las personas Refugiadas Suelen ser utilizadas Como cortinas De humo Para distraer La atención De las grandes Discusiones nacionales Y para la estigmatización Fácil de estas personas Porque no tienen Poder político Entonces Los riesgos Que hay en materia De la xenofobia Creo que son Otro de los De los desafíos Grandes Que tenemos Por delante Tenemos ahora Una pregunta De nuestra cadena Aliada Canal 12 De El Salvador ¿Se podría hablar En los próximos meses O en los próximos años A nueva migración Desplazados O refugiados A consecuencia De las afectaciones Del COVID-19? Álvaro Tu respuesta Claramente Los impactos Del COVID-19 Están teniendo Un impacto Y van a tener Un impacto Sin duda En aumentar Esos factores De expulsión Y probablemente También En los factores De atracción ¿Cuáles son Factores de expulsión Comunes O tradicionales? La violencia O los conflictos Armados Los impactos Que sobre todo Estamos viendo A nivel de la economía Y de las personas Que tienen capacidad De trabajar o no Van a tener Un impacto En los próximos meses Y años En la decisión De muchas personas De tener Que emigrar Para poder Sobrevivir Y mantener A sus familias ¿Cuál va a ser La dimensión? ¿Cuál va a ser El alcance De esto? Todavía está Por decir Y también Porque otra tendencia Que estamos viendo En las respuestas De los estados Al COVID-19 Tiene que ver Mucho con restricciones A la movilidad humana Cierre de fronteras Tenemos Cuestiones De no ingreso A solicitantes De asilo A los países Tenemos todos Los desafíos Que estamos viendo Por ejemplo Con muchas personas Venezolanas Que como consecuencia De el agravamiento De su situación En los países A los que se dirigieron Han decidido Regresar A Venezuela Para tratar De sobrevivir Allí Entonces Sí Sin duda Que va a tener Un impacto En la movilidad De muchas personas A nivel mundial Y en la región Los desplazados Los migrantes Los refugiados Muchos creen Que por ser Los más vulnerables No les asisten Mecanismos legales Pero por favor Háblanos De los mecanismos legales A los que ellos Tienen derechos ¿Qué mecanismos Les protegen Precisamente Álvaro? Sí Esa es una Excelente pregunta En términos De mecanismos Legales Hay como Múltiples Normas A nivel Internacional Algo importante A tener en cuenta Que se deriva Del derecho Internacional De los derechos Humanos Es que estos son Derechos que no Se derivan De la condición De nacional De un determinado Estado Sino de nuestra Condición Como seres Humanos En términos De normas De derecho Internacional De los derechos Humanos Las personas Migrantes O los migrantes Internacionales Tienen básicamente Los mismos Derechos Que tendrían Derechos Las personas Nacionales Salvo con un par De excepciones Como tiene que ver En materia De derechos Políticos Pues claro Que en la mayoría De los países Las personas Migrantes No tienen acceso A elegir O a ser elegidas Y esto es una cuestión Que las pone En una gran Situación De desventaja Porque precisamente Eso es lo que Lleva a que En muchos casos Las autoridades O partidos Políticos Utilicen A los migrantes Para estigmatizarlos Porque saben Porque saben Que no tienen Ningún costo Político Estigmatizar A estas personas Es decir Los migrantes Aumentaron la criminalidad O nos están quitando El trabajo Etcétera Al final de cuentas No hay un coste político Los partidos No pierden votos Por eso Y el otro tema Tiene que ver Con el derecho A ingresar Al territorio De otro estado Los migrantes Tienen derecho A salir De su país Y tienen derecho A buscar Y solicitar asilo En otro país Etcétera E incluso A ingresar A otro país Para solicitar asilo Pero la excepción Es No hay una garantía Para migrantes En general A ingresar Al territorio De otro país Eso cambia Cuando estamos hablando De solicitantes De asilo Y refugiados Que sí Que se les debe Dar acceso Al territorio Y que se les debe Prohibir Que sean rechazados En frontera Pero esas son Como las dos Grandes excepciones Pero de resto Las normas Del derecho internacional De los derechos humanos Aplican para estas personas En igualdad de condiciones A los nacionales Y tenemos normas A nivel del sistema Interamericano De derechos humanos Pero también Del sistema universal De derechos humanos Muchísimas gracias Álvaro Botero Esto es Foro De La Voz de América Nosotros Ya regresamos El riesgo principal De este virus Es que se trata De un virus nuevo Y el cuerpo humano No tiene defensas Para atacarlo Los síntomas Más comunes Son fiebre Problemas para respirar Tos seca Dolores de cabeza Y musculares Si presentas Algunos de estos síntomas Vé al centro médico Más cercano Para consultar A un doctor Sobre tu estado Puedes ser aislado Y tus datos Ser compartidos Con autoridades De la salud Para más información Visita nuestra página web O síguenos A través de las redes sociales Bajo arroba One Noticias La Voz de América Presenta Cada semana La Voz de América Te invita a ser parte De Venezuela 360 Para empoderar Las voces Que quieren reunir A tu país Para escribir Con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo En tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo De origen hispanoamericano Que trabaja Para conectarnos Con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en WhatsApp Digitando Más 1 202 549 8691 Y conviértete En protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir Conéctate Cuantas veces quieras Con Venezuela 360 En buanoticias.com Y sé parte De nuestro equipo De redacción En tu conexión WhatsApp Recuerda Más 1 202 549 8691 Y en este horario Que ves en pantalla Es muy importante No salir del hogar Para evitar interactuar Con personas Que puedan tener el virus Hacer ejercicio Fortalece el sistema inmunitario Y tiene beneficios Mentales y emocionales Las videollamadas Son una forma De mantener el contacto Con amigos y familiares Para que no aflore El sentimiento de soledad Tal y como indica La OMS El COVID-19 Tiene una mortalidad Más baja Que las de otros coronavirus Los migrantes y los refugiados Latinoamericanos Cambian de país Pero no de ilusión Con nosotros La doctora Elizabeth Ferris Profesora de investigación Del Instituto de Estudios De Migración Internacional De la Universidad De Georgetown Bienvenida Doctora Ferris ¿Qué diferencia hay Entre migrante Desplazado Refugiado? Muchas gracias Por esta oportunidad Para explicar un poco Este sistema Hay dos sistemas Diferentes Uno que trata De refugiados Los que han sido Forzados A moverse Y los migrantes Normalmente Los que van Por otras razones Por ejemplo Por familia Por empleo Por estudios Hay mucho más Migrantes Que refugiados Y además Hay un grupo Mucho más grande Que se llama Desplazados internos Estos son personas Como los en Centroamérica Que han sido Que huir De sus comunidades Pero no han cruzado Una frontera Internacional Todas esas personas Que mueven Tienen cosas Similares Hay necesidades Similares Pero los que han tenido Que huir Por violencia Por conflicto Porque no pueden Sobrevivir Donde están Tienen necesidades Más grandes Más grandes ¿Qué porcentaje Representa la mujer Y los niños En los migrantes En general En Latinoamérica? En general La mayoría De los migrantes Y las refugiadas Son mujeres Alrededor Es 51 52% Y ese número Cambia un poco A veces las mujeres Tienen más éxito En encontrar trabajo Por ejemplo Trabajo doméstico En comparación De los hombres Y hay muchos casos En los cuales Las mujeres O los hombres Las madres Los padres Van a otros países A trabajar Dejando a sus niños En sus países De origen Y hemos visto Desde 2014 Que hay muchos niños Que han viajado Solos ¿No? Por los Estados Unidos Por ejemplo Traveseando a México En búsqueda De estar con sus familiares De buscar trabajo O para sobrevivir Especialmente Dado el nivel De violencia En Centroamérica Retomo precisamente El tema De los niños Mexicanos Centroamericanos Que viajan solos A Estados Unidos Estados Unidos Los está regresando A estos países ¿Cómo resolver Doctora Ferris Esta situación Tan complicada En medio De una pandemia Como la del COVID-19? Bueno Hay varias cosas Aquí La política Estadounidense Ha cambiado Dramáticamente En los últimos Tres o cuatro años Antes Los niños Que llegaban A la frontera Solo Los que llegaban Solo Recibían Un tratamiento Especial Hubo Hogares Maneras De reunir Con sus familias Hay todo un proceso Muchas agencias Buenas Pero en los últimos Dos años La política Del presidente Trump Ha sido muy duro Y ahora En este momento Están regresando Esos niños Que llegan Bueno A todo el mundo Que llegan A la frontera Durante las últimas Semanas Tenemos una pregunta De nuestra afiliada TN23 De Guatemala ¿Qué pasará ahora Con los acuerdos De solicitudes De asilo También conocidos Como de tercer país Seguro Firmados el año pasado Con los países Del Triángulo Norte Tomando en cuenta Que la migración Ilegal Ha disminuido Hacia Estados Unidos A raíz De la pandemia Su respuesta Doctora Ferris Bueno Esos acuerdos Que el gobierno De Trump Ha hecho Tanto con Honduras Guatemala Para devolver A los solicitantes De asilo A esos países Yo creo Que es una violación También De ley Internacional Por ejemplo Un hondureño Que ha pasado Por Centroamérica Y México Para llegar A los Estados Unidos Ahora tienen que solicitar Asilo en Guatemala Si está No tiene ningún Vínculo Con Guatemala También Guatemala No tiene la capacidad Ni las leyes Las estructuras El personal Para Para Hacer un buen Juicio Sobre esa aplicación Yo creo Que es una manera De devolver A la gente A la región Y a sus países Ahora El gobierno Del presidente Trump Argumenta Seguridad Nacional Precisamente Para evitar Nuevos casos De COVID-19 ¿Su opinión? Bueno El COVID-19 Si ha cambiado La situación Todos los gobiernos En todo el mundo Tienen miedo De importar A esta epidemia A su país Eso es lógico Pero la manera En la cual Ha aplicado Estas restricciones No tiene nada Que ver Con COVID-19 Sino con una Política De fortalecer La frontera La seguridad Nacional De los Estados Unidos Tiene mucho Que ver Con el bienestar De la región De la estabilidad De la región Y con una manera De tratar Bien A la gente Que lleguen A la frontera No es simplemente Una opción De cerrar La frontera Eso no puede hacer Y no debe hacer Y va a tener Consecuencias Muy negativas Doctora Ferris El COVID-19 Ha devastado Las economías De la región ¿Prevé usted Un aumento En el caso De la trata De personas De Centroamérica A México Hacia Estados Unidos Debido a esta situación? Esto puede ser Porque sabemos Que este COVID-19 Tiene un impacto Más grande En los pobres Los marginalizados Y sabemos Que el trata Siempre aumenta En situaciones De desesperación Además Hay esos grupos Criminales Que están operando Con la trata Y el movimiento De personas También Particularmente En México Y podemos esperar Que el trata Aumenta Muchísimas gracias Doctora Ferris Y con esto Nosotros Nos despedimos Desde Washington Les habló Gonzalo Abarca Los invito A ver Foro La próxima semana Aquí En La Voz de América La Voz de América La Voz de América